No tiene ninguna postproducción bastante compleja, como podrá ver, pero igualmente es muy sutil, estuvo a cargo de los efectos digitales, específicamente Challenger, que es otro mexicano que trabaja justamente en Hollywood, orgullosamente mexicano, un gran artista visual, y la película tiene más de 350 efectos digitales, pero de una manera muy sutil, no es una película digital, no es una película llena de green screens, ni de generación de tropas, es más bien como se usó para hacer escenas como extraordinariamente difíciles o peligrosas, para generar armas, por ejemplo, que no estaban ahí, heridas que no estaban ahí, y sobre todo en los fondos, y también para cambiar muchas veces los fondos que de repente no corresponden ya con el siglo XIX, entonces ese tipo de retos, ese tipo de labor muy fina en la producción, y de sonido, bueno, es el 50% de la película, tenemos por un lado la música maravillosa de Nacho Retali, que se encargó justamente del score principal, y tenemos también un diseño extraordinariamente complejo, que lo hizo Pablo Lack y todo su equipo, que son los mismos que son la película del infierno, y se llevaron más de 200 canales de audio en el diseño sonido de la película, que yo creo que es muy notorio, la gente no sabe, se la disfruta cuando la visionamos, cuando la escuchan. Otros proyectos, primero que nada sacar la película adelante, creo que hay ahí un gran reto en lo que va a ser no solamente la distribución comercial de la película, sino los festivales, que bueno, afortunadamente creo que vamos a saltar de uno para otro, porque la película es muy bien recibida por su calidad cinematográfica intrínseca, más allá del tema, más allá de si es una película mexicana o no, creo que justo no es una película mexicana, para los mexicanos es una película internacional, y por otro lado tenemos, pues digo, básicamente hay que sacarla por todos lados, y tenemos que seguir con más cosas, yo estoy en estos momentos escribiendo otra película de guerra, mucho más grande que Cinco de Mayo incluso, y tengo otras ofertas para hacer cine, creo que vamos a poder seguir en la rachita de hacer una película tras otra, como venía haciendo, pero me lo quiero tomar con mucha calma, me lo quiero tomar con mucha calma antes de dar el siguiente paso, entre otras cosas porque quedé muy casado después de Cinco de Mayo, quiero tomármelo con calma y después ver la posibilidad de hacer un proyecto, ojalá sea igual o más grande que Cinco de Mayo. No había estado nunca, conocía a mucha gente mexicana porque España está lleno, pero sí, fue una oportunidad de, sobre todo al principio, poder trabajar acá, visitar México, conocerla trabajando, y luego la grata sorpresa de encontrarme con un proyecto enorme, maravilloso, y con un equipazo de gente muy profesional, tanto delante como detrás de la cámara. No, de momento no, estuve acá y me estuvieron hablando de novelas y tal, que es que yo no sé hacer eso. ¿Tú es más para cine? Sí, cine o las series de televisión españolas que, a ver, hay una trayectoria del audiovisual, tanto español como empieza a ver la mexicana, está subiendo una generación de gente que está acostumbrado a consumir producto americano, o europeo, que tiene un lenguaje audiovisual muy diferente, porque la novela que yo conozco, que hemos visto muchas en España durante mucho tiempo, tiene una forma de hacerse, y una forma de interpretarse, y una forma de expresarse. Pero creo que la gente joven se está acostumbrando a otra narrativa, y eso tiene mucho que ver en igualarlo todo, y por eso hace poco estuvo en Morelia, y estamos hablando ya de empezar a trabajar más entre nosotros, entre los mercados latinos, español, centroamericano, sudamericano, y empezar a igualar proyectos para poder competir mejor a nivel del mercado. Vale, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.